Mis orejas de conejo, el mini boni y mi nuevo traje de zanahoria ya están disponibles en el catálogo de Roblox. Te invito a conseguirlos y darles favoritos, estoy seguro que te van a encantar. Tendrás los links en mi usuario de Roblox o aquí abajo en la descripción. Y al comprar Robux o la suscripción de Roblox Premium, utiliza mi código de VideoStar, MrBunny. Mucha gente me apoya usándolo, mándame captura y te sigo en mis redes sociales. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Tienda de accesorios que se va a añadir este jueves 28 de abril. Amigos, el mes de abril está a punto de terminarse y el Team Adominos añade esta gran actualización que la verdad se ve muy prometedora, pero que a los fans no les está acabando de convencer. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal en YouTube para ayudarme a traer más contenido como este. Y por supuesto, comparte el video con tus amigos para llegar a más conejos por ahí. Y utiliza mi código de VideoStar al momento de que te compres tus Robux o la suscripción de Roblox Premium. Bien, vamos a comenzar con esta actualización que la verdad se ve muy prometedora. Como ya te comenté, va a llegar este jueves 28, o sea, el día de mañana. O depende cuando estés viendo este video, a lo mejor lo estás viendo mañana, o sea, llega hoy entonces. Pero sí, llega este jueves 28 de abril del año 2022. Así que, pues bueno, podemos ver de qué va a ser la nueva tienda de accesorios, como yo ya te platicé en el video del lunes. Ya te había platicado de este video. Y pues vamos a mencionarte también todo lo que se va a venir el día de mañana. Como sabes, la tienda de sombreros, que es como la conocemos hoy en día, va a pasar a llamarse tienda de accesorios. Así es, va a llamarse tienda de accesorios y del lado izquierdo solamente vamos a tener un stand normal. Y del lado derecho, lo nuevo. Aquí podemos ver los dos nuevos cofres y la lista de los 40 accesorios. ¡Oh! Pero tenemos que hacer una pequeña pausa obligatoria para recordarte que el evento de Pascua se va a terminar cuando llegue la actualización de los cofres. Así que es muy importante de que tú ya te hayas comprado todas las mascotas, todos los accesorios y obviamente todos los juguetes y cochecitos que, pues, este evento tiene. También el coche de huevo. ¡Oh! Uno de los más épicos que se ha añadido aquí en Adobe en los últimos meses. ¡Oh! Accesorios muy bonitos que tuvo este evento de Pascua. Como los objetos de Mr. Bunny. Obviamente, acuérdate de llevar mis objetos del catálogo de Roblox. Pronto saldrá a la venta el número 4. Mmm... ¿Cuál será? Como podemos ver, esta actualización llega el día de mañana y estoy pensando en hacerle directo también. ¿Cómo que directo? Sí, estoy pensando en hacer directo de esta actualización el día de mañana, pero también un directo el sábado por el Día del Niño. ¿Les gustaría que mejor yo hiciera un video normal mañana y el sábado directo? ¿O quieren doble directo? Cuéntenmelo aquí abajo en los comentarios qué les gustaría. De hecho, yo voy a hacer una votación ahí en la pestaña de Comunidad. Si les gustaría que yo hiciera un video normal mañana y el sábado directo, o mañana directo y el sábado también. O sea, se los voy a dejar ahí para que ustedes voten qué les gustaría que yo hiciera el día de mañana. Como podemos ver, los nuevos cofres van a ser exactamente como los regalos. Un cofre más caro, obviamente, para que te salgan objetos legendarios en dichos regalos. Solamente van a ser 40 objetos, de los cuales 4 son legendarios. Como podemos ver, este cofre que ya tenemos se parece mucho a los que van a añadir el día de mañana. Aquí te muestro el video actual de cómo se ven dichos cofres para que los veas. Se ven muy bonitos los cofres del tesoro que van a añadir estos accesorios al juego. Y te voy a mostrar unos cuantos accesorios. Vamos a mostrarte ahorita unos cuantos para que veas cuáles son los 4 legendarios y también los otros 36 que vas a poder conseguir en esta nueva actualización. La verdad es que se ve muy prometedora, pero debo de admitir que a la gente no le está gustando tanto esta actualización. ¿Por qué? Bueno, porque no es tan llamativo como ya te expliqué en mi video anterior. No es tan llamativo como un huevo. No es tan llamativo como un evento. O sea, sí es una muy buena actualización. Sí, 40 accesorios y todo. Debo de admitir que los 4 legendarios, los 4 nuevos accesorios legendarios, están preciosos. Pero la verdad no creo que estén a la altura de una actualización que llegue a medio millón de personas. Y menos porque ahorita la mayoría de gente ya volvió a la escuela otra vez. Así de que no creo que vayan a llegar a cifras altas. Es por eso que te estoy pidiendo tu opinión. Si te gustaría que yo hiciera un video mejor normal mañana y el sábado directo por el día del niño. Para que así todos estemos ahí jugando a Dom y todo. No sé, como que sería más bonito. Pero aquí te muestro los 4 accesorios legendarios. El sándwich, este que va dejando un arco iris mientras vas caminando con tu mascota. Este podemos ver que es un sombrero con huevos animados. Estar animados los huevitos. Y aquí podemos ver mi favorito. La tostadora. Y sí, saca un pan que está sonriendo. Sin duda, de los mejores accesorios legendarios que tendremos aquí en Adol. Sígueme en Twitter, obvio. Para estar atento de futuro contenido aquí en mi canal. Así que, estate preparado. En el mes de mayo voy a estar preparando un nuevo concurso de dibujo. En el mes de mayo, eh. En el mes de mayo. Un nuevo concurso de dibujo. La verdad, creo que los accesorios están pasables. O sea, no creo que sea una actualización que vaya a llegar a cifras altas. Yo creo que esta actualización mínimo tendría que llegar a 250 mil personas. Mínimo. Mínimo tienen que llegar a 250 mil personas. Si es que le va bien. Si no, entonces 200 mil personas. Mínimo. Como mínimo tienen que llegar a esas cifras. Vamos a ver si supera las 300 mil. Ese es el tope que yo creo que no va a superar. Miren este sombrero de taco. Créeme que es ropa muy bonita. Alguna. Otra como que no... Como que no la necesitábamos tanto. Pero pues aún así es ropa que se agradece, ¿no? Creo que es algo muy bonito. Qué curioso que justamente creo fue hace dos años. Que se añadió la ropa en el juego. No me acuerdo si fue hace dos años o un año. No me acuerdo. Pero qué curioso que es más o menos en las mismas fechas. Esos del tema Dummy como que lo están haciendo a propósito. Pero ahora te quiero mencionar la actualización secreta. Así es. El notición del video del día de hoy. Híjole. Porque esto no te lo vas a creer. No te lo vas a creer. Resulta que Betting y New PC nos comentaron hace unos cuantos días. De que están planeando una actualización gigante. Como ya te había platicado también en videos anteriores. De que Betting nos estuvo comentando de que en los siguientes meses. Planean añadir una actualización muy muy buena. Pero el detalle aquí es que abrieron el laboratorio de pruebas otra vez. Y te vas a preguntar. Mr. Bunny pero a ver cuéntanos qué pasó en el laboratorio de pruebas. Lo misterioso aquí es que no hay nada. No hay nada en el laboratorio de pruebas. Pero te vas a preguntar. ¿Y eso qué tiene de extravagante o de misterioso? Es de que Betting y New PC nos comentaron. De que están planeando algo gigante. Que ya está en el laboratorio de pruebas. Pero no hay nada. O sea, hay algo gigante aquí y a la vez no. O sea, ellos nos dijeron de que en el laboratorio de pruebas están probando algo gigante. Pero no hay absolutamente nada. O sea, ¿qué están planeando los del Team Adomi? Una actualización secreta por ahí. Muy misterioso lo que nos están comentando en estos días. La verdad es que han sido días muy misteriosos. Tanto en la página del Team Adomi como en el Twitter de Betting y de New PC. Porque no nos han dicho prácticamente mucho. Últimamente se han estado guardando mucho secreto acerca de las futuras actualizaciones. Sabemos que también ya nos revelaron que vamos a tener una nueva estética. El banco a lo mejor. Bueno, yo creo que va a ser un banco o a lo mejor un museo. No sabemos qué va a ser. O los nuevos apartamentos. Sabemos que se nos han revelado muchas actualizaciones. También el Fashion Show que ya va a cumplir un año desde que nos lo mostraron. Pero no se ha añadido este contenido al juego. Incluso algunos están llegando a pensar de que vamos a tener eventos igual o mejores que Halloween o de Navidad. Hoy, pero antes de hablar de estos eventos, recuerda que ya tenemos un montón de ropa. Ya tenemos un montón de ropa para nuestras mascotas. ¡No manches! Ir al Dragón de las Sombras, deja de que te está comiendo dulces. Estamos grabando un video. A lo mejor en estos días consigo a la pareja del Dragón de las Sombras, ¿eh? ¿Cuál será la pareja del Dragón de las Sombras? Recuerda conseguir la ropa de Pascua porque ya no tarda en irse. Mira, ¿a poco no se ve bien bonito el Dragón de las Sombras vestido de Pascua? Se ve precioso el Dragón así vestidito. ¡Oh! Ya le voy a poner su vestuario de verano. ¡Ah! Necesita nada. Todavía no. Todavía no. Todavía no necesita su skin de verano. Más bien el 5 de Mayo. Estaría chido ponerle un skin del 5 de Mayo así que con un sombrerito y todo. Pero pues ya veremos. Ya veremos cómo te va el Dragón de las Sombras. A lo mejor a mí me gustaría ponerle el sombrero de taco al Dragón de las Sombras. O también me gustaría ponerle ese como de... Que va dejando el arco iris. ¡Oh! Estaría precioso que cuando vaya manejando ahí yo la nube. Que vaya dejando el arco iris y también el Dragón de las Sombras, ¿no? Que vaya dejando también su propio arco iris. Sería algo muy bonito de tener aquí en el juego. Pero ahora sí vamos a hablar de lo que te acabo de comentar ahorita. Del evento gigante que quieren preparar los de Team Adomi. Se ha estado platicando por ahí. Platicando. Yo te lo cuento. Se ha estado platicando. De que el Team Adomi en realidad. Lo que están probando en el autor de pruebas. Es un evento que quieren que esté a la altura de Halloween y de Navidad. Pero no nos lo han mostrado al 100% porque no nos quieren spoilear dicho evento. Como ya sabemos en el mapa de pruebas. Nos han spoileado muchas actualizaciones que aún no han visto la luz aquí en el juego. Por lo que se está platicando de que un evento gigantesco como Halloween o Navidad. Podría llegar en este verano, amigos. Podría llegar en verano de este año 2022. ¡Órale! Un evento gigante como lo fue Halloween o Navidad. El Team Adomi quiere que sean más eventos gigantes. No solamente Halloween y Navidad. Como ya te acabo de mencionar. Ellos quieren que también haya más eventos. Por ejemplo, en vacaciones. Imagínate un evento gigante aquí en Adomi. O no, se estaría de perlas. Los de Adomi son muy conservadores hoy en día con sus actualizaciones. Prácticamente no nos revelan nada acerca de las próximas actualizaciones. Pero yo considero de que eso está en parte bien. Porque pues añade secretismo al juego. A diferencia de cuando nos revelan las actualizaciones cada miércoles. O sea, sí está bien pues que nos muestren el contenido. Están emocionados. Pero también tienen que guardar algo de secreto. Porque la gente está en la escuela y dice. ¡Ah! Pues ya ahí veo subido semanal. Y ya, o sea, nada más llego de la escuela. Y ya, o sea, me pongo a jugar a Adomi. Y no hay necesidad de que me conecte aquí en clases. Para conseguir los sujetos que ya nos mostraron desde semanas anteriores. Así de que, pues bueno. Me gustaría que me comentaran si les gustaría que yo hiciera directo el día de mañana. O mejor, video normal y el sábado directo por el especial del día del niño. Cuéntenmelo aquí. También ahí va a estar la votación para que vayan a verla. Sígueme en mi canal de Twitch. Porque hoy vamos a estar haciendo directo otra vez en Twitch. ¡Uy! Se va a poner muy divertido. Y obvio, siempre estás invitado. Aquí está mi usuario para que lleves mis ojitos también. Pero le quiero mandar un agradecimiento especial a mi gran amigo Didic. Por haberme regalado este skin en Bedwars. La verdad es que yo no soy muy fan de Bedwars. Pero por este skin bellísimo a lo mejor le doy otra oportunidad a Bedwars. Y también para mostrarte de que ya soy top 5 en Jailbreak. Convirtete en patrocinador del canal para apoyarme a que suba al top 1 mundial de Jailbreak. Lo más importante aquí es tu opinión. ¿Te gustaría que hiciera video normal mañana? ¿O quieres que haya doble directo? Pascua ya llegó a mi tienda de ropa. Te invito a visitarla. Y por supuesto, completar el evento que tenemos por aquí. Tenemos nueva ropa. Por ejemplo, el set de 140 mil suscriptores. El set de Pascua. Y el nuevo set del show de Mr. Bunny. Llévalos todos. Muchas gracias. También tenemos la ropa clásica. Toda también está disponible en mi grupo de Roblox. Podrás encontrar mi grupo aquí abajo en la descripción. La membresía del canal ya está disponible. Para unirte solamente ve al link debajo en la descripción. O a un lado del botón de suscripción aparecerá el botón de unirse. Aquí podrás ver mis membresías disponibles. Y elegir la que mayor sea de tu agrado. ¿Qué esperas hacer miembro destacado de Mr. Bunny? Los links de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord. Están aquí abajo en la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye. Doctora AHCI. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.